bueno mi gente y el día de hoy nos vamos para un paseo aquí estoy metiendo todo lo que vamos a llevar así que no te pierdas de nada porque van a ver cosas súper espectaculares por ahí está mi esposito y este es mi outfit que no me he terminado de arreglar bueno y por aquí viene sammy estaba perdido con su esposita hola cómo estás yo no diré nada por aquí tengo otros personajes ustedes me dirán quiénes son y aquí estoy con el más pegado mira esa hermosura y en la escena anterior fue que tenía un lapicero eléctrico y los estaba cogiendo a todos y por aquí está el michael haciendo la fila porque va a pagar el ramo de flores que le va a dar a linda y aquí vamos entrando a la finca don matías en arjona bolívar y estos son los dos carros blindados que nos están escoltando y aquí estamos entrando a la finca y a sus alrededores por acá tenemos la zona de la cocina también tenemos el bohío mire que espectacular y súper fresco la zona de los niños y la zona más espectacular la de la piscina por ahí está brenda con su cría y sammy vendiendo sus helados oye pero cayendo en cuenta por eso es que le dicen sammy el heladero bueno y esta es la parte interna y esta va a ser mi habitación porque me encanta porque tiene una vista a la piscina súper espectacular pero mira 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 esto la puedes probar por rojo por rojo la puedes probar aquí tenemos otra habitación así que por cama no es y aquí está el baño miren lo que bonito el menú de hoy vamos a hacer un rico sancocho y lo que no puede faltar en toda fiesta o en todo paseo es la comelona y aquí estamos manos a la obra y para que me conozcan un poquito más yo soy amante a las sopas así que si usted me va a invitar a su casa ya sabe bueno voy a lavar aquí el calderón bueno y lo que no puede faltar la bebida de ellos está picado lo que se llame la papa el clara no lo llaman y ahora vamos a lavarla bueno aquí vamos con la mazorca que no puede faltar ya que la mazorca es la que le da bastante gusto a las sopas miren y aquí estamos como los chinos en una paila bueno ya está el agua hirviendo vamos a echar el boludo el arrocito no mi abuela dice que se separa la cuchara si está bien de agua una cachetada de aceite y en la preparación de este sancocho hay que ser recursivo mi hermano porque no estamos en la casa aquí como no tenemos hoy a presión estamos sacando lo más duro en un lado y lo ablandito porque después se nos desbarata el sancocho y si me vas a preguntar que por qué pico la verdura en trozos grandes está la opción de que si no le gusta la verdura usted la pueda sacar y este sancocho tiene todas las carnes tiene carne tiene pollo tiene costilla tiene carne salada en fin de todo bueno aquí te digo que estamos echando la carne con las verduras la mazorca el plátano que es lo más duro de ablandar machucando el ajo y todo para que esto quede súper rico porque por carne no es y yo como toda una pueblerina a mucha honra revolviendo todo no podemos esperar que esté la bendita olla haya que vida rica la de ellos estos pelados tenían los brazos cansados de tanto subir y bajar hoy a jajajaja bueno y aquí está el sancocho mire y el respectivo arroz y zona de nace de rica vale y no hay más cuchara y nos tocó comer con lo que sea con pala con pico con cuchillo con tenedor con lo que sea porque no había pero esto me quedó súper rico bueno nos quedó y esto de comer no terminó aquí porque en la noche nos llegó una súper sorpresa que siempre nos acompaña a todos los paseos y es al salita mi gente está ubicado en el barrio san jose de los campanos y también tiene una sede en barranquilla no importa aquí vamos a ponernos manos a la obra porque yo también voy a cocinar no ya yo cocine ya ahora voy a comer bueno y para los amantes del pollo aquí está lo mejor sal salita muchachas que clase de alita nos van a preparar el día de hoy estamos aquí en la finca san matías san matías en las jornalitas a la barbeque bien mañana en barbeque miel mostaza y picante ok miren ahí está barbeque esa es miel mostaza cierto miel mostaza bueno entonces mi gente no se pierdan de nada esto aquí es comida por aquí comida por allá vamos a salir gordito y bueno yo voy a robar será que me puedo robar una papita por aquí lado yo voy a robar esta papita que es lo que van a hacer ahora ya vamos a emplatar comenzar a bañar las salsas o puente nos denos el tip para uno sabe hacer estas alitas pues bueno prácticamente uno de los tips de la lista es que queden sumamente doraditas y crocantes ajá hay que más bueno ya saben no nos dan el secreto para que vayamos a comprar hasta el sal y está oye no veis hay que dejar eso y todavía no están tan bueno mi gente y con esto terminamos el día pero no podemos terminarlo sin antes darle gracias a dios por todo lo que pasamos y también darle gracias por el alimento que nos puso en nuestra mesa también queremos darle gracias a ustedes y espero que les haya gustado toda esta experiencia la experiencia que vivimos pero esto no termina aquí y 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 No, 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 no.